¡Gracias! Gracias. 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 Es importantísimo, ¿no? El vincular el tema salud con el tema deporte para nosotros es muy importante. Yo es el segundo año que vengo aquí. Es el segundo año que veo mucha gente donando. Importante. Encima, el club también les quiere premiar, ¿no? Con entradas para vernos en Almería, contra la Almería. Y, bueno, importantísimo que se siga haciendo. Importantísimo mantenerlo y, bueno, cada año que venga más gente. Nosotros lo seguiremos haciendo. El fútbol tiene una cosa que mueve muchísima gente. Entonces, como te digo, el vincularlo con el tema salud y el tema, pues, donaciones, pues, para nosotros es importantísimo. Se les notaba que están un poco mareados, pero bueno, aún así se acordaban. Pero, bueno, es importantísimo, ¿no? Que te vean, que te saluden, que te pregunten cómo estás para mí es muy importante y se lo agradezco muchísimo. Bien, bien. Muchísimo mejor. No me ves la cara. Estoy ilusionado. Después de tanto tiempo parado, pues, hoy he empezado a tocar balón. He empezado a sentirme otra vez, pues, futbolista. Y, bueno, de aquí, a partir de ahora, espero que siga evolucionando positivamente y, dentro de nada, esté ahí dando guerra. Yo me siento ya como en casa y creo que los donantes se sienten también como en casa. Repetimos, yo hay muchísimos donantes que ya conozco de venir tantísimos años aquí. Por ahora está siendo hoy un éxito. No sé si es porque ganasteis el fin de semana. Hemos hecho esta mañana más donantes presentados que en los últimos tres años, con lo cual, por ahora, es un éxito. El club ya no puede ir a más. Bueno, estáis en puestos europeos, creo, ¿verdad que sí? Bueno, pues, los donantes van de acorde al club, a más, cada vez a más.